Al Bermia 2011, vota bien, vota joven. Hola niños, mi nombre es Claudia Martínez, soy del curso 11A, trabajo en compañía con Paula Chaparro. Tengo 16 años y soy candidata a personera. Mi lema es si se tiene corazón, se puede, se obtiene y se logra todo. Mis propuestas se dividen en cuatro ámbitos, ecológico, académico, pastoral y comunitario. Entre el ecológico me gustaría implantar en varios puntos del colegio las canecas de colores para que no solo reciclemos papel, sino latas, vidrios, cartón y demás. En la parte académica me gustaría realizar salidas ludicopedagógicas a la Feria del Libro, a la Expo Estudiante Nacional, jóvenes empresarios. En la parte comunitaria me gustaría implantar otra caja registrada en la cafetería, ya que las filas son interminables. Y en la parte pastoral me gustaría reincorporar lo que alguna vez conocimos como la bañera, que son productos para bebés y madres necesitadas y estos se llevan a los hospitales. Bueno niñas, espero que les haya gustado los propuestas, les hagan un corazón, el color azul y voten por ti. Albernia 2011, vota bien, vota joven.